Joel Novoa, el coach de bateo de los Tigres de Licey, conversando con nosotros para Licey TV. Joel, después de un inicio lento, el equipo, lo que menos les ha faltado es muy buena ofensiva. Los cambios que se hicieron surtieron un resultado y todavía los Tigres están sobreanotando a sus oponentes. ¿Cuáles fueron los cambios realizados? Sí, así es. Verdaderamente, primero que nada, gracias a Dios por el desenvolvimiento que estamos teniendo ahora. Pero fruto de un trabajo que desde el inicio, como tú sabes, el bateo es un poquito complicado. Y los muchachos han estado trabajando cada uno en sus situaciones y sus ajustes individuales que tienen que hacer. Y bueno, en general tenemos ahí siempre buen plan, buena planificación para enfrentar cada pitcher. Y yo creo que bastante bien ha salido, han respondido bastante bien los muchachos. Todo el crédito para ellos, que son los que lo han hecho. Mucha profundidad también tienen y eso es bueno en un momento donde vienen muchos partidos de manera consecutiva. O sea, ustedes pueden hacer varios rejuegos con el talento que tienen disponible. Precisamente, ¿cuál es el plan para esa racha de partidos de manera consecutiva? No, sí, o sea, es lo bueno que tenemos bastante talento ahí disponible y podemos jugar con él. O sea, podemos darle descanso a algunos de ellos y todavía se van a poner peloteros en el line-off que van a ser productivos. O sea, que tenemos esa ventaja. En el caso de cuando llega una etapa en la Liga Dominicana donde muchos jugadores, en el caso de los refuerzos, se van. Otros a veces no tienen el permiso para jugar la temporada completa por las organizaciones de grandes ligas a las que pertenecen. Pero en el caso de eso, de que se pueda romper una química, ¿cuál es el accionar más rápido para que las cosas sigan de la mejor manera? Bueno, ya tú sabes, ahí nosotros ahí, yo no tengo, por ejemplo, ahí el total control. Claro, está la gerencia, siempre está una gerencia agresiva que tenemos, operaciones de béisbol. O sea, están bastante agresivos en eso, en tratar de mantener el nivel. O sea, tratar de que podamos mantenernos ahí dando siempre el 100%. Pero obviamente sí pasa, siempre hay peloteros que van a tener que irse, pero ellos siempre están trabajando en hacer la sustitución correcta. Yo sé que buscar una definición para eso es muy difícil, pero hemos tenido pocos cuadrangulares en el equipo. Y eso a veces tiene que ver mucho con las características de los peloteros que tenemos aquí. Solamente dos cuadrangulares hasta el momento para los Tigres y fueron, bueno, tres en el Julián Javier, dos de Juan Francisco y uno de José Marmolejos. ¿A qué tú entiendes que se debe? Si hay una explicación para eso. Bueno, fíjate, el Estadio Quisqueya no es fácil aquí. Aquí a veces hay brisa y eso, y es un poquito difícil. Pero lo más importante que estamos produciendo, yo creo que no es los cuadrangulares que demos, no, obviamente no es lo importante. Si vienen, bueno, pues los recibimos, bienvenidos sean, pero sí realmente lo más importante es que estamos trabajando en los extra bases, están saliendo los hits. Y es lo que necesitamos para ganar el juego. Bueno, Joel, gracias y suerte. Y que todo siga como hasta el momento, bastante bien. Así es, con Dios delante. Muchas gracias. Seguimos con más de Licey TV.